Rodrigo Cruz Hernández se invitó a denunciar ante la autoridad competente al trabajador del taxi número 513, sujeto que supuestamente acosa a una menor de edad de la Infonavit Ojo de Agua. Bueno, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto respecto a que la persona que está siendo afectada, y en este caso es la mamá la que puede actuar porque la otra persona es menor de edad, si tendría que acudir a las instancias competentes, primero, bueno, pues yo creo que el Ministerio Público por la situación que se está dando, ¿verdad? Aunado a eso, puede presentarse también con nosotros a formular una queja, una queja en contra del taxista que está cometiendo esta falta y o delito, en su caso según la instancia que le toque conocer. Se le cuestionó al funcionario respecto por qué los taxistas no portan su gafet de identificación, mencionando Cruz Hernández, que es una obligación para quienes manejan un taxi, al no hacerlo, se harán acreedores a una fuerte sanción económica. Bueno, afortunadamente y dada la insistencia de nosotros y de los operativos, hemos venido erradicando precisamente ese problema, no dudo que todavía tengamos operadores que de manera irresponsable el gafet o lo dejan en su casa o lo guardan en la guantera del carro, cuando la ley es muy clara, muy puntual y dice que los documentos del servicio público, licencia y gafet deben de estar a la vista del usuario. Entonces sí es muy importante, yo hago un llamado, los operativos están constantes y la verdad es que por el solo hecho de no traer el gafet a la vista del usuario, es una multa, y estamos hablando de 5 a 30 salarios mínimos, que fluctúa más o menos entre los 320 y mil pesos, más o mil 200 pesos.